Y los segmentos de moda arrancan con ropa de fiesta. Una selección de cuatro diseños especialmente elegidos se ponen a consideración de la teleaudiencia femenina, sobre todo para la que se está preparando para acontecimientos sociales muy especiales. En imágenes, Verónica Abregainz luciendo un vestido midi a media pierna que combina texturas. En caje azul noche con forro de satén verde floresta para la falda y lycra con spandex para el bustier de reminiscencias vintage. La faja de raso le imprime un excelente efecto visual que nos exime de mayores comentarios. Accesorios en composé de extras de piedra y aurora boreal y en los pies botinetas retro con aplicaciones de flores. Las imágenes ofrecen ahora un vestido largo de seda natural sublimada con estampas que se definen con los colores del cielo y el mar en originales pinceladas. El bustier que se anuda en el cuello ostenta un delicado trabajo de bordados en lentejuelas y paillettes en tonalidades azul noche. Se eligieron para los accesorios de moda una combinación muy jugada de colores naranjas. En los pies, zapatos de plataforma interna con escarcha. Gaza cristal en tonalidad rosa princesa para este diseño señorial con forro de satén al tono que nuestra modelo desfila con elegancia y distinción. El bustier, muy sexy, está recamado en piedras facetadas opacas, además de lentejuelas y canutillos plateados y rosas que se mixturan con las transparencias de micro tool. Accesorios de extras como únicos detalles y en los pies, sandalias boca de pez con taco oxford de glitter. Para la última pasada, Lourdes y Estela eligieron este vestido de fiesta, negro, largo, en textura de micro tool totalmente recamado en lentejuelas cuadradas, que exhibe un solo hombro en el que se destacan un dúo de flores con cáliz de cristal y pétalos de organza. Los accesorios de moda exhiben extras y piedras aurora boreal doradas y en los pies, sandalias estiletos de gamusa y glitter. Peinaron y maquillaron Mabel y Romina para divas, a quienes agradecemos. Y les recordamos a las usuarias de Tarjeta Naranja que en noviembre pueden pagar la compra en 14 pagos, además de 15% de descuento.